No, yo les cuento mi gente, yo estoy al 100% con la lealtad, de verdad que debemos ser leales Que haya malos entendidos ya veremos con el tiempo, pero en realidad yo estoy al 100% Con mi caballé, con este, Farita, al 100% Entonces hoy día no hay nada, 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 absolutamente nada, ni creo que lo haya Porque como yo les digo, yo soy fiel a mis, a mis ideales, ok Por eso dice el corrido, el semental de registro Hay que respetar ideales para evitar conflictos, ok Así dice la estrofa, hay que respetar ideales para evitar conflictos, ok Si no hay lealtes, este, hay problemas, salen los malos entendidos Y eso hay que tratar de arreglarlo, verdad Si se puede arreglar, si no se puede Todo tiene arreglo, yo no tengo ningún problema No tengo ningún problema, como les digo Yo mi contenido es mucho, muy diferente Pero sí, respeto el horario de mi gran amigo De Farita, claro Tienes horario, incluso cuando él viene y yo le pregunto ¿Vas a directo? Bueno, yo no interrumpirlo, ¿me entiendes? O él me dice, ah, directo, salen los mismos, o sea, estamos en un millón acá Y cuando él sale, yo me conecto Y el mismo es correcto, en los pibes nada más Porque me dicen que tengo dos aparatos conectados Incluso yo tengo tres teléfonos, ¿verdad? Entonces yo, con uno mensajeo y con dos estoy conectado Entonces, está tocando con los pibes Hay que valorar la amistad, sí, sí, hay que valorarla Porque uno, me está sincero, no tiene precio, la verdad Yo sé lo que yo le digo Pero como bien dice, todo tiene solución Sí, todo tiene solución O sea, Farita dijo, no, el que hay de donde yo he hablado más Dijo, ustedes lo escucharon Él tenía que exponer el debate Y lo, 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 ¿verdad? Yo estuve escuchando todo eso Créamelo, que yo, en realidad, como yo no voy a canales así De pleitos, no voy, la verdad Yo nomás escucho a doña Rosy Herrera, a doña Stephanie Y ellos son testigos porque yo comento allá Y este, y a Farita, nada más Esos son los únicos que yo sigo Ah, y los de mi familia Los de Bibi Mañana, por cierto, me voy a pasar un skate de la boda de Bibi Ya se vio algunos videos Si quieren ir a ver a Bibi Blogs Ya se vio videos completos Se ve bien bonito, como hizo el inicio Cuando salió de la casa Cuando llegó allá, me hicieron la ceremonia Ok Nos hicieron, pues, toda la reunión Y mañana me pasó algo de eso Y respecto a lo que yo dije De las personas que están pidiendo calumnias En contra de nosotros, dando información falsa Espero, espero, espero Se calmen Ese no es un problema Para mí no es un problema El problema es para ellos Porque yo los escotico fácil No tienen que nada Es fácil los escotico Pero Igual, como dice ahorita Yo voy a echar la guerra por mi amigo O sea, si yo le pido el favor Él me lo hace Obviamente Es de artillería pesada Pero esa gente no merece No necesita artillería pesada Simplemente Si siguen dando Que hablar Pero No creo, no lo creo No lo creo Pero bueno Simplemente el tema era Que como se atrevían a hablar Hablar de De tonterías Cuando no había la evidencia Ni la prueba Simplemente por el ódio Y por el medio Se atrevieron a visitar Tal bajadería Entonces por eso le dije Bueno Yo tengo todos los datos Yo los conozco casi como la palma de mi mano Sé que hacen estas las fechas de nacimiento De cada uno de ellos ¿Se imagina usted? Así no los conoceré Yo sí los conozco ¿Ok? Yo sí sé la historia real Yo sí tengo la evidencia Por eso no les conviene Yo no sé cómo se atreven a hablar Sabiendo que tienen muchas calabazas ¿Entiendes? O sea ¿Qué creen que? Nadie iba a responder Se dieron cuenta que doña Berta no contestaba Se dieron cuenta que Vive una nueva réplica Y se llenaron ¿Sí? Dice Tranquilito Luisito Vamos a ver qué pasa ¿Ok? Está tranquilo Tranquilo Y pues O sea Nos dicen que Están viéndose de nosotros Pues Sí Eso no me gustó A mí tampoco Pero bueno Vamos a ver qué se puede hacer Esperemos que todos No hay nada De otro mundo Todo Todo el mundo Tiene solución Todo Todo tiene solución De esta vida Siempre y cuando No hayan llegado Al extremo de agresividad Del lugar Siempre y cuando ¿Sí? Yo trataré Todo lo más posible Haré todo lo posible Por no agredir a nadie Realmente A mis compañeros A nadie A nadie A nadie A nadie Que no haya alianza No importa Pero el respeto Personal es otra cosa La alianza De carones Es una cosa Y el respeto personal Es otra cosa No mezclemos No mezclemos Las dos cosas ¿Ok? Si mi compañero Dice que ya no quiere Alianza Que no quiere Nada Está bien Se respeta Pero igual Él se reserva De hablar Palabras Efectivas Contra personas ¿Por qué? Porque Se rompió Quizás se rompa La alianza Entre Entre La familia Herrera Y Y Nosotros Pero no No va a haber Agresividad Verbal ¿Ok? Porque no mezclemos Una cosa Es una cosa Y otra cosa Es lo personal ¿Sí? Así que Y así Puedan seguir Sus temas Igual Yo no tengo Por qué Para reanplicar Como digo Yo no Como digo Yo no pongo El botón A la bomba Hasta que no me Disparen Primero Yo no Yo eso sí no Yo solamente Pero aquí Con mi compañero No va a pasar eso Porque ellos Nos llevamos muy bien Nunca hemos tenido Un disgusto Y oye nada 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 Yo sé que la gente Entoerse Y va a torcer siempre Porque quieren oír Lo que no oyeron Ellos Y si no lo oyeron Ellos lo inventan Para que haya guerra Eso se llama Maranavajas Y pues a mí Las navajas A mí me Me pelan Los dientes Me hacen lo que el viento A mí La navaja No A mí no ¿Por qué? Porque yo sé Que es por el calabazo Todo es invento ¿Va? Entonces Tengamos Creo yo Que tengamos Mucho cuidado En eso Dice Yo no entiendo Por qué No hablan Entre ustedes Exactamente Ustedes Sabrán Pero a veces Las cosas Son más Fáciles De lo que parece Sí Hay que hablar Personalmente Yo creo O sea De intención Y el sitio Me pidió Que quiero hablar Personalmente Por teléfono Con Marita En cuanto Marita Se preste Le paso Yo la línea Si hablan Ellos Que hablan Ellos Que apretan Comiendo Si fue a comer Si fue a cenar Y incluso Quería traer Y Este Le dije Yo creo que he comido Dani me ha traído A mi salvador Me dio Y este Y hoy No tuve tiempo De verdad De cenar Tuve mucha gente De paquetería Me llegó Bastante gente Y vine a comer Solamente a la mañana Conmigo Cuando dicen Después del directo Empezó a llegar A la gente Porque esa era la hora Si ustedes se dieron cuenta Me hablaron unos Cuando estaba en el directo Me hablaron algunos Y les puse la hora Le dije Después de la escuela El niño Y ahí vas a lograr la escuela Después de las tres y media Venga si ya estoy aquí Desde entonces Empezaron a llegar Lleguen 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 Si Entonces Como le digo No tuve el tiempo De escuchar todo Y la verdad Yo no tengo tiempo De ver Pues yo no sé Yo les digo El mejor remedio El mejor remedio es No pararse En esos canales No prestarles bolas No prestarles oído Pero me parece Que no me hacen caso Ya sabemos Que lo que dice Es pura mentira Ya sabemos Que lo que esa gente habla Es puro invento Pura mentira No es nada verdad Yo solo garantizo Al ciento millones Por billones Por ciento Que eso es mentira Ok Eso es una mentira Grande Grandísima mentira Así que Por favor Mi gente Hay que ser coherente Es un poquito Déjame ver Voy a ponerle un poquito De luz arriba Para que se vea A ver Así Para que haya un poquito De luz Ok Que no se ve tan oscuro Ah bueno Así Vamos a ver Para que no Es que no le digan Gira No pone luz No pone luz Ok Ok A ver Ok Ahí está Ahí se lo puse Ok Ahí está Ahí carajo Se vino muy para acá Ahí así Ahí así Ahí así Ok Así que Así se los pongo Ok Así se los voy a poner acá Y ya les digo Ok Yo por mí No hay porrún Yo como les digo Yo No voy a jalar El botón de la bomba Hasta que mire Que ya Ya me están disparando a mí Entonces así Pero mientras no 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 Yo no tengo por qué Cruzar Acuérdense que Que siempre Que la parte inocente Gana ¿Por qué? Porque le están disparando Justamente Entonces Yo aguanto mucho Yo aguanto mucho 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 Yo aguanté mucho Y ustedes se dieron cuenta Con el mercado Yo aguanté Aguanté Y aguanté Y le advertí Y le advertí Y no hizo casa Ok Entonces se agarró Y ustedes se dieron cuenta Con los floté Y fue cuando dijo Ay Yo no sé qué le pasó Señor Se le metió el diablo No Yo te advertí Yo te lo dije Esto lo dije O sea Sobre guerra No hay soldado caído Y Guerra avisada No hay soldado caído Y no hizo casa Pero salta la respuesta Entonces yo así soy Yo no 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 ataco Hasta que miren Que me atacaron Así soy yo Pero no Aquí 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 no va a haber Necesidad de eso Aquí la verdad No va a haber Necesidad de eso La media Aquí de verdad Aquí todo está bajo control Todo está tranquilo Aquí no hay de que De que en Chile La mía una Y aquí Aquí no hay de dos sopas Dice Belleza está para ti A Youtube No Avisa Tengo Que buscarlo Híjole Yo no sé por qué Me avisa Youtube Les suscribas Y vuelves a suscribir Porque Es que hoy hice uno Iba a ser uno En el estudio Pero dije No Conmigo Venía a dormir Venía a estar dormido Y Fíjese El clima está bien Pesadito El clima está Ahorita está calientito Fuera Bueno Por lo menos Aquí se siente calientito Tuve que prender El abanico de arriba Bueno Dice Atando a cabo Dice Acá Dice No puede ser Que esto Se desmadre Dice Así no se Avanza Es como digo Yo Yo estoy aislado De todo eso Porque la verdad La guerra Obviamente Yo no voy a dejar A mi compañero solo No, no, no Jamás Eso nunca Ok Pero Yo estoy Como que dice Esto es como Ucrania, Rusia Y Estados Unidos Ok Estoy esperando Nomás Que disparo Primero Ok Nada más eso Pero Pero la verdad Yo no No Yo Yo haría Todo lo que tendría Que hacer Para evitar Un conflicto Ok Haría todo Lo que tengo Que hacer Para evitar Un conflicto Yo no voy a Insultar a nadie Yo no voy a A escalabrar a nadie No, no, no De ninguna manera Yo simplemente Me voy a quedar Quieto, serio Y no es porque Sea cobarde Yo lo he demostrado Que cobarde no soy Simplemente No quiero caer En el vocabulario Que tenía antes Mira Mi canal va avanzando Bastante 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 Que va avanzando Ok Va avanzando Redondemente La mera verdad Y la verdad Yo no quiero No quiero Y toda mi gente Está agradecida Y contenta Del cambio Y quiero seguir Con ese cambio No quiero usar Un vocabulario Este es Este es un Como por ejemplo Ahorita es un programa De nomás De De reflexión Digámoslo así Una reflexión Que reflexionemos Porque acuérdense Que el orgullo Y el egoísmo Son los enemigos De la humanidad A muerte Por eso Hay guerras Pleitos Contiendas Porque el orgullo La envidia Y la contienda Eso es algo Terrorífico Algo Feísimo De verdad Algo que no debería existir Pero existe ¿Entiendes? Entonces Existe desde el principio ¿Va? Entonces Yo creo que Esto tiene Tiene su Su salida ¿Sí? Dice María Elena Creo que Farah Siempre habla Con pruebas Así que Es mejor Que hablen Entre ustedes Es cierto Yo por eso Yo no estoy hablando Nada malo Yo Yo no tengo Nada mal Nada malo Nada malo Con Por así Como que dice Con los dos ¿Ok? Pero 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 Aquí lo que pasó Fue que las cosas Se salieron de control Cuando hablaron De que De que Stephanie Dijo Que ella No No tenía Por qué Hacerle caso a nadie Que ella apagaba Su internet Que ella iba a salir A la quedadora Que ella quisiera Que ella iba A subir A que ella quisiera Fue allí El meollo Del asunto Ahí fue Donde entró El asunto En conjunción Y conflicto Donde dijo Que No tenemos Un contrato Firmado con nadie Y En parte Es verdad Porque yo no Hablé Yo no hablé Con ella Yo no hice Trato con ella Yo lo hice Pues con Luisito Me acuerdo Que yo venía De México Venía En la mera Caseta De San Luis Potosí En la mera Caseta Con 57 Con él Me llamo Yo precisamente Estaba cargando Dísel Hasta le dije A él La primera llamada Que recibe De él Dijo Que está bien Está bien Está bien Ok Entonces Ahí fue En la conjunción Ok Pero Pero Este En realidad No es para tanto Esto Pienso yo Que no para tanto Ojalá que no llegue Esto por allá Ojalá que llegue A un arreglo Pacífico Eso espero yo Ya si no Pues ya ni modo Voy aquí ¿Qué más se puede hacer? Norberto Bloch Dice aquí Yo le voy El tema de amigo Era hablarles De 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 lo que sucedió O sucedió Allá De lo que dije De México Esto ya tiene de mucho Eso no es de ahorita Eso ya es de De un año 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 Cuando empezó Prosperar el canal De doña Berta Bloch Y Bibli Bloch Cuando empezaron Ellos a recibir Un buen cheque De YouTube Ahí fue Cuando empezaron Las críticas De darles Por abajo A ellos Pero como ellos No les prestaron Oído Entonces Remitieron Con todos Los Benítez Entonces Ahí fue Y dije Bueno De aquí Estuvo Ya suave Yo no había oído Pero Dicho Dado el caso Dije Ok Yo conozco Su historial De calabacera Ok Nadie Nadie se ha atrevido A hacerlo Yo me voy a atrever A hacerlo Es la única manera Que se pueden calmar Y si no se calma Bueno Ok Tengo Otra Otra sobracita Otra persona allí Que no tienen Ni idea Ustedes Quién es Que si lo digo Hasta no me van a creer Voy a decir A pocos Y bueno Hay evidencias Hay pruebas Que si Si lo hay Ok Es una persona Que usted Nunca se la imagina Es de México No tiene ni idea De qué se trata Pero eso será después Ok Dando cabos Pate Rayaditas Saluditos Bello Besondo Doña Rosy Saluditos Mimi Lobele Pate Bella María Elena Gracias Pero nosotros Seguiremos Al millón Nosotros estamos Al millón Nosotros Ahorita aquí Aquí nosotros No tenemos nada Nada Absolutamente nada Eso es solamente Eso Lo que hay Entonces Yo no sé Si Barita se preste Para hablar Yo le dije Que necesito Que irá personalmente Con él Por teléfono Y obviamente Yo se lo paso Le paso la línea Y hay que Hable De ellos Que cerrarles Yo Cierro la puerta Los dejo Que ellos Deloguen ellos Solos Y si me ocupo Para algo Por si yo Seré presente Si Si